Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez vamos a modificar la lámpara que están viendo por la parte de aquí arribita, la que siempre he tenido y la vamos a cambiar por esta que están viendo en la parte de aquí atrás, pero bueno antes de eso como siempre te invito a que te suscribas al canal también recuerda que tengo un canal de juegos por si quieres ir a verme igualmente ahí, así que bueno igualmente te invito a que me sigas en las redes sociales, ya somos 2000 suscriptores tanto en facebook como en instagram así que muchas gracias por tanto apoyo y bueno ahora si vamos a empezar y bueno chicos en cuanto a esta lámpara, es esta que están viendo aquí como pueden ver, dejen quito mi mochila y la retiro, ahí, está algo pesadita, pero como pueden ver es esta de por aquí y pues obviamente va a ir en la parte de ahí arriba, va a ir paradita, igualmente así nada más que ahora si ya no va a ir colgada, así que eso está muchísimo mejor porque siempre me dio miedo de que esto se cayera, aunque no aguantara el peso de la lámpara igualmente voy a ver si ya pongo esta de por aquí, esta que igualmente va en la parte de aquí abajo bueno aquí abajo van a ir todos todos los focos y esta tira de led también va a ir por ahí, igual la voy a poner y bueno que voy a hacer primero pues voy a desmontar la lámpara y como hice esta antes que nada pues es bastante sencillo, simplemente se hace el cuadrado de madera y después una vez teniendo el cuadrado pues pones los palitos obviamente a la medida de la pecera que tengas pones los cuatro palos, pero lo primero que tienes que hacer es hacer como que el marco el marco de toda la pecera y yo la dejé aquí arriba como pueden ver igual como que este espacio de por aquí para que pues por si pongo los cables o si pongo un pez muerto o algo aquí, nada no es cierto para que salgan los cables o algo pues ya por aquí saldrían sin ningún problema y como pueden ver pues esa es más o menos la idea que yo tengo para esta lámpara nueva obviamente, así que bueno pues ahorita que desmonte esa de ahí regresamos para que ustedes vean como está conectada para que igualmente no vayan a hacer un cortocircuito y bueno chicos como pueden ver pues así está la lámpara, ahorita se me fundió un foco por eso no lo tenía pero en realidad esta lámpara tenía cuatro focos y pues el de aquí que se me fundió y esta de aquí, esta salida de aquí es para esta lámpara, esta de LED esta que están viendo aquí, esta va conectada aquí y ya, hace conjunto con todo ahora si no mal recuerdo en mis clases de prepa había dos tipos de conexiones que es en serie, que es como esta que está aquí y en paralelo, yo siempre le recomiendo en serie, es la más fácil y es conectar todo un lado, por ejemplo todo este lado con un solo cable y todo este lado con un solo cable ya después la salida de luz, que es esta de aquí la cual va al conector, ahí como pueden ver pues ya lo conectan a cualquiera de los cuatro focos para que de luz a todo el cableador, los cuatro focos en este caso y bueno como pueden ver así, ahorita lo que yo voy a hacer nada más es pasar los focos así tal cual, nada más los voy a desatornillar no los voy a quitar los cables ni nada los voy a pasar así todos completos y una vez haciendo eso ya regresamos igualmente lo que pienso hacer es poner la tira de led que está por acá atrás a ver si se agarra la madera el pegamento que traje y bueno, ahorita voy a poner un timelapse para que ustedes vean más o menos cómo es que se hace ahorita ya les expliqué lo de la... lo de la... lo de la... ¿cómo se llama? lo del cableado y bueno, como pueden ver va a ser un gran cambio porque vean en este lado vean cómo estaba la madera era reutilizable y pues a esto de por acá que es muchísimo, muchísimo más este... es muchísimo más profesional se podría decir o se va a ver muchísimo más bonita la pecera que con esta de aquí que se veía muy, muy fea que yo creo que ya le hacía falta un cambio vean, estaba colgada de esos dos cables de por ahí pero pues ahorita ya no va a estar colgada ya se va a mantener de estos dos palos de hecho, no sé si les había dicho pero el día de ayer se subió el video del beta véanlo, está por ahí atrás por si no lo han visto pues para que lo vayan a ver está bastante, bastante bueno de cuando traje ya el beta para ese acuario y si ustedes ven un beta común que no es Dumbo ni Corona pues vayan a ver el video para que para que se enteren por qué traje ese beta y no un Corona o un Dumbo ahí se los digo en el video por si no lo han visto y bueno, pues ahorita viene el timelapse de acomodando esta lámpara y ahorita que termine, regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, como pueden ver pues así quedó ya está todo conectado ya nada más yo creo voy a hacer un hoyito a esta un hoyito como por esta por aquí para sacar este cable y que pues no salga por aquí o así sino tampoco me va a alcanzar para enchufar esto y bueno pues como pueden ver lo único que hice y como vieron en el timelapse fue desatornillar y pasar todo tal cual sin despegar cables ni nada hacia este lado y de este lado pues atornille todo y bueno como pueden ver igual la medida está bien para que no se vean los focos a la hora de poner pues la lámpara ahí así que bueno pues así es como quedó ya está igual la tira LED conectada como les decía sale de estos dos cables igual uno en cada lado es si los cruzan por ejemplo si estos dos cables los ponen juntos en este lado de acá obviamente van a ser un corto entonces también siempre yo les recomiendo que en las en donde tengan las conexiones de los cables le pongan cinta de aislar o algo con lo que se cubra porque si no igual le salpica algo de agua y pues vamos a tener un problema igualmente podemos ocasionar un corto y bueno pues yo creo que es un gran cambio como pueden ver de este de esta lámpara a esta pues si se ve bastante bastante la diferencia así que bueno pues como pueden ver así quedó igualmente vamos a aumentar la luz porque esta esta tira de LED no la tenía instalada y por qué la instaló pues porque ya ven que se viene la remodelación de el acuario de ese acuario de 100 litros entonces pues voy a necesitar más luz para las plantas que voy a meter ahora en cuanto a otro acuario como pueden ver aquí ya tengo este sillón el cual se va a ir el cual ya no va a estar aquí solamente está provisional porque lo que tengo pensado es que en esta parte de aquí esté el otro acuario voy a hacer un poquito más atrás como pueden ver en la parte de ahí y yo ponerme en medio yo más o menos grabo así y pongo mi silla o bueno ahorita no estoy sentando ahí en el sillón pero pongo la silla aquí y ahí me ven entonces el chiste es ponerla en el centro y así vean tanto estos acuarios como el acuario de esta parte yo creo que se quedaría un fondo bastante bonito además de que también pues sacaríamos muy buenos videos de el acuario que va a ir en esta parte de aquí así que ya nada más cuando compre la pecera pues ya les estaré haciendo un video y va a tardar voy a hacer el video de cuando compro la pecera y va a tardar todavía unos 15 días más porque en lo que me hacen el mueble para la misma pecera pero pues voy a subir el video para que vean que pues si voy a comprar o si compré la pecera y no se va a quedar solamente en palabras ya solamente faltaría que me hicieran el mueble y después quiero o sea primero voy a traer la pecera porque necesitamos sacarle medidas a la al acuario para hacer el mueble a esa medida igualmente así que bueno pues la voy a instalar ahorita la la lámpara y ahorita que esté instalada ya ahí pues regresamos para que ustedes vean más o menos como se ve igualmente ahorita le voy a hacer el hoyito a la lámpara en el lado de allá para que por ahí salgan estos cables y bueno ahorita regresamos ahorita que ya tenga todo instalado que ya haya puesto la lámpara y que ya le haya hecho el hoyito igualmente para que ustedes vean como se ve igual necesito quitar esos dos cablecitos pues para que no se vea feo el el este pues la lámpara esos ya no me van a servir para nada así que bueno ahorita regresamos y bueno chicos como pueden ver pues así quedó la la lámpara como pueden ver pues se ve muchísimo mejor ahora para que se vea un poquito más estética lo que voy a hacer es que esa repisa que están viendo en la parte de arriba la voy a mover un poquito más allá en la pared para que ahí se vea un poquito más solito y se vea muchísimo mejor pero como pueden ver de en comparación de de esa lámpara a esta que tenía pues se ve muchísimo mejor ahora porque le dejé este espacio aquí pues para que yo pueda meter la mano para hacerle mantenimiento al acuario y ya no tenga que estar quitando y poniendo porque cuando yo le hacía mantenimiento al acuario antes tenía que quitar y poner esta lámpara entonces ya con esa pues ya está todo súper súper bien de hecho como pueden ver en la parte de arriba ahí están los focos por ahí está la tira led igualmente y como pueden ver aquí arribita es por donde sale el conector y pues ya aquí ya solamente pongo la mano y pues ya que la puedo apagar o la puedo encender si salen un poquito los tornillos de los focos pero por eso le dejé un poquito más arriba esto de aquí para que no se vieran para nada y bueno pues como pueden ver así quedó y pues da súper bien la luz hacia el hacia la hacia el acuario y como pueden ver la lámpara es simétrica con el acuario si es del mismo tamaño ahorita la puse un poquito más para acá pero de este lado sobra un cachito así que pues así quedó como pueden ver quedó bastante bien a mí me gustó muchísimo entonces pues vamos mejorando poco a poco el acuario como pueden ver ya le hacía falta un cambio y yo creo que con esto se ve muchísimo mejor como les digo ahorita se ve un poquito raro no sé si se vea bien para ustedes pero pienso esa repisa pasarla un poquito más hacia la parte de arriba porque si no pues igual mi cama va a estorbar bueno le va a estorbar un poquito la la cabecera pero se ve bastante bien a mí me gustó muchísimo no sé a ustedes ustedes díganme en los comentarios que les pareció igual yo creo que es una muy buena idea para para este para que hagan una lámpara casera para su acuario ahora igual si quieren que quede un poquito más pegada pues simplemente cortan aquí los palos y pues ya les va a quedar más chaparrita pero como les digo yo la dejé así porque para dar mantenimiento al acuario pues se me hace muchísimo más fácil introducir así la mano entonces igualmente si yo la quisiera quitar algún día pues es súper súper sencillo ya que pues solamente la desmonto o sea la la alzo y la quitaría así que sin ningún problema igual si en un futuro se me aburro de estar este de tener este espacio grande pues igual puedo cortar que de hecho así me así está igual bastante bien porque luego los peces se espantan y salpican y pues ya los focos no este no les afectaría bastante y antes la tenía muchísimo más pegada hacia la parte de abajo pero yo creo que así quedó igualmente bastante bastante bien así que ustedes díganme ahí en los comentarios que les pareció este cambio así que bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar espero te haya gustado este vídeo te invito a que le des un muy buen like y te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós chau chau